¿Qué es lo que se llama Juan Hernández? Hay un documento técnico que publicamos desde el año pasado que se llama lineamiento de seguridad sanitaria en espacios públicos cerrados e incluye el caso de los restaurantes en donde obviamente hasta donde yo conozco no se puede comer si uno tiene un cubrebocas. Pero había, había, lo tomaron también en el avión. Sí, o sea, la idea era no salir, no salir. Es lo que les estoy diciendo. Pero ¿por qué? Incluso el presidente canceló su gira ese mismo día por quedarse aquí en la Ciudad de México. Por razones diferentes, por razones diferentes. Entonces, insisto, crear una narrativa de, que me parece casi, bueno, respeto, pues qué bueno que hay libertad de expresión y medios de información plurales, pero el punto es crear una narrativa con fragmentos sacándolo de contexto. Por ejemplo, lo del cubrebocas en el avión. Efectivamente, cuando estaba hablando, por cierto, con el doctor López Ridaura para darle instrucciones sobre el seguimiento de los preparativos de la vacunación, no me escuchaba y me tuve que tomar, bajar el cubrebocas. En el momento, era uno como este, por cierto, en el momento en que me lo bajo, las fotografías. Entonces, ya es querer sacar de contexto. Me toman la foto en el restaurante y dicen que no seguí las medidas de sana distancia. Entonces, sacar de contexto, porque habíamos seis en la mesa, estábamos convenientemente a sana distancia, igual que otros de los que estaban en el hotel. Entonces, llegué con un cubrebocas, no este, uno verde, que suelo usar a veces, etc. Entonces, es querer sacar de contexto las cosas.